Resultados de la Lotería de Cundinamarca del sorteo 4304 del lunes 5 de septiembre de 2016 Premio mayor de 3 mil millones de pesos al número 9298 de la serie 74 Un gran premio seco de 300 millones de pesos para el número 9548 de la serie 118 Premio seco de 50 millones de pesos para el número 2503 de la serie 5 Lotería de Cundinamarca los lunes hágase rico Unidos podemos más El día lunes 5 de septiembre del presente año FTV Noticias presentó el caso de una mujer de 26 años que se encuentra hospitalizada por una trombosis venosa que tiene en riesgo su vida y llevaba a la espera más de 15 días para que su EPS autorizara su traslado a un hospital de tercer nivel y así poder ser atendida por el especialista Hoy gracias a la mediación de FTV Noticias y la colaboración de la personería municipal se logró el traslado de esta madre de un bebé de un mes de nacido quien nos agradece mediante este mensaje Buenas noticias, ya les salió la remisión para el Hospital San Rafael en Bogotá Muchas gracias y bendiciones para sus vidas y adelante con esa obra tan linda Un 6 de septiembre pero de 1522 Juan Sebastián Elcano llega a España con una nave y 18 hombres después de recorrer por primera vez el mundo entero Un día como hoy pero del año 2007 muere Luciano Pavarotti un reconocido tenor mundialmente, nacido en Italia Los invito a ver una caricatura del diario El Espectador Si desea enviarnos videos, imágenes, denuncias lo puede hacer a través de nuestra página de Facebook FUSA TV Canal o a nuestro correo electrónico FTV Noticias arroba hotmail punto com Los dejo con el resumen de la principal información de hoy Buenas noches Pareja dedicada al fleteo en el municipio fue capturada con un arma de fuego cuando intentaba atracar a un taxista Barrio Emilio Sierra Más seguro gracias al Frente de Seguridad Ciudadana Mañana se realizará la primera jornada de identificación y acercamiento de la administración municipal con los habitantes de la calle presentes en el municipio ¿Cree usted que ha aumentado la cantidad de vendedores ambulantes en el municipio? Encuesta del día Personería municipal pide tolerancia y respeto con los animales Clínica Loyola trae los mejores especialistas y la mayor tecnología en implantes dentales Esta y mucha más información solo por FTV Noticias